Uno de los temas que más hemos tenido las personas que estuvimos al margen de la ley ha sido el rechazo. Eder Lidia Garizao sabe de lo que habla. En el año 2006 se desmovilizó de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Urabá antioqueño. Lo primero que encontró al volver a la sociedad fue desconfianza hacia ella. Cuando yo llegué a Bogotá fui un poquito rechazada por muchas personas. Pero no todo es lo que parece y el deseo de Eder Lidia de superarse y cambiar de vida era más grande que los prejuicios sobre su pasado. Por eso junto con Luis Cuesta y María Rodríguez se convirtieron en parte de la campaña Reconciliémonos de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el cual reflejó claramente su deseo. El mensaje que yo le digo al país y a todas las personas es que todos los que estuvimos en la guerra no somos malos, que también merecemos otra oportunidad para salir adelante. 49.000 excombatientes de la guerrilla, la SAUCE y los grupos irregulares decidieron dejar las armas y unirse al proceso de reintegración del gobierno nacional. Para mí la ACR ha sido como mi mano derecha, mi apoyo en todo lo que yo he necesitado después de la reintegración. Para Eder Lidia, cambiar la forma de pensar frente a las personas en proceso de reintegración es solo una cuestión de actitud. Me abrieron sus puertas y la verdad hoy en día soy lo que soy por la agencia, porque ellos me pusieron a estudiar, terminé mis estudios. Eso lo llamo reconciliación, que nos perdonemos de corazón y que nos demos la mano para poder seguir adelante.